Vamos a hablar con esto que se llama Turistas por Siempre, a ver que tal me sale Ha sido difícil combatir la depresión, la ansiedad entre sus desesperación Pues hay días en los que no quisiera despertar, siento que en mi vida pesó que digan que no es verdad Ya todos tranquilos, mi preocupación, mi rechazo, todos los días, yo no en mi habitación Me siento miserable y en ocasiones culpable, mas la vida sigue y no espera por mí Y es que parece no importar de nada, todo me aburre y me hace sentir mal La infelicidad de mi se ha vuelto regular, la frustración me suele acompañar Siento que algo me hace falta, estoy harto de siempre sentirme así Espero pronto poder superarlo, estoy a poder no poder ser feliz Quiero un poco de ayuda más, no quiero molestar, temo que mi pesimismo se pudiese contagiar Quiero a mi familia y mis amigos de verdad, pero solo caí yo con mi negación y vida Y es que parece no importar de nada, todo me aburre y me hace sentir mal La infelicidad de mi se ha vuelto regular, la frustración me suele acompañar Siento que algo me hace falta, estoy harto de siempre sentirme así Espero pronto poder superarlo, estoy harto de no poder ser, estoy harto de no poder ser Estoy harto de no poder ser feliz ¡Gracias!